al 30% al 30% en la cara guarde arriba más debe a la cara peguense fuerte, bien buena barrida bien mata león tapea, si te sientes mal tapea ya sabes que arriba chavos otra vez sale otra vez chavos tiene un minuto 15 sin miedo, no le tengas miedo amiga te está engañando mira bien guarde arriba amiga guarde arriba tienes muy abajo y ahí monta monta y ahí arriba acabatela le golpeó la cara también pero bebesón eso, bien ahí la tienes ya la hinchaste ya ahí está bien tapea con la pata si quieres o habla ya estuvo te vaya a lastimar te vaya a lastimar ¿estás bien? bien tiempo tiempo bellísima el chico chico